Nos vamos a quedar con cirugías estéticas y procesos de belleza. Desde hace un tiempo, Alexandra, no le tiren piedras a la luna, yo soy la luna, está en traer a su familia desde Italia para la República Dominicana. Aunque son de Rumanía, se criaron en Italia y su hermana Romina, la chica que todo el mundo dice siempre que está molesta o encojonada, ya está residiendo en República Dominicana. Las últimas fotografías que vimos con ella fueron en diciembre, fueron fotografías familiares y la gente se preguntaba, ¿por qué ella no sonríe? ¿Será que tiene una muelita picada como su hermana? Y no, no tenía una muelita picada, sino que es su forma de ser. Vimos algunas imágenes como las que estamos viendo en pantalla, donde la llevaban con la doctora para que la rellenaran como un kipe, le pusieran mucho ácido y alheurónico, no solamente en las mejillas, sino también en los labios. Y la gente comentaba, le van a dañar el rostro porque evidentemente es una muñeca, una mujer bastante bonita. Pues la primicia, la noticia, la novedad, la tarde de hoy es que ha sido sometida a una cirugía plástica, me dicen con la doctora Acosta Teng, que presuntamente fue la misma que le colocó el balón gástrico a Alexandra para que adelgazara todas esas libras. Esta fotografía que estamos viendo en pantalla, la sube la doctora en su Instagram, pero no coloca de quién se trata, no coloca el nombre de quién se trata. Uno como no tiene oficio, va relacionando más o menos la cosa. Alexandra, a través de las historias de su cuenta, sube la fotografía que estamos viendo a mano izquierda, taggea a su hermana, que evidentemente está canalizada, tiene la mariposita en una vena metida en la mano, se ve que está acostada, se ve que está arropada, convaleciente en una cama de hospital. Pero si ponemos la foto anterior y la comparamos con la mano de esta, las uñas están pintadas, una de rojo y una de negra, o sea que asumimos que le han hecho cirugía plástica. Una fuente de entero crédito me dice que le hicieron liposucción y le hicieron agrandamiento de senos. Como vemos entonces en la fotografía de la derecha, vemos que hay algunos cambios, aparte de todo el Photoshop del mundo, sí vemos algunos cambios, sobre todo en el área entre la nariz y los labios. Esa área se llama los lazos nasogenianos y la vemos entonces mucho más bonita, más fresca, mucho menos molesta. Vamos a ver ahora unas imágenes de los procedimientos que le han hecho, tanto en rellenos en el rostro, como también el más reciente que le hicieron, donde le mejoraban la sonrisa con el Dr. Samir Babur, que es amigo mío, y por eso le doy la publicidad, y le pusieron sus carillas en los dientes. Damele volumen, por favor. Un poquito más levantado, no rellena ni aumenta, lo que hace es que hidrata y rejuvenece bastante la piel. Wow, se le ve ese rostro y esos labios, doctora, que Dios bendiga. Es que ella es hermosa. ¿Estás feliz? Muy feliz. Señores, me encuentro aquí con mi hermana, donde el Dr. Samir. Hola, doctor. ¿Cómo estás? Bien, feliz de estar aquí con usted y por fin poder cambiarle a mi hermana su sonrisa. Muy fino. A ella se le realizó la preparación. Sin ningún tipo de desgaste. Sí, no tiene ningún desgaste. Sí. Y mira, por ejemplo, que es importante, cómo está en la cara. Mira, por ejemplo, el lateral. Hacemos lo mismo. Bueno, Alexandra, ya le hiciste los dientes, ya le rellenaron el rostro. Ya vimos entonces que le están haciendo cirugía plástica. Te invito a que te limites con los procedimientos, porque si en una ocasión comenté que eras hermana de Mía Cepeda, entonces son gemelas. No queremos una trilliza metida en esta ecuación. Déjala así, que está bastante bonita. Y ustedes entonces son sencillitas, tranquilitas. Creo que tenemos una foto de ellas dos juntas también, para poder hacer una comparativa de ambas. Ahí están también. Eso fue un TikTok que realizaron. Y de hecho, si comparamos y establecemos diferencias entre la una y la otra, Romina, que es la rubia, se ve mucho más natural. Aquí las vemos también, siempre con su carita de molesta, encojonada. Sabrá Dios por qué razón está siempre iracunda y furiosa, pero vaya que las dos hermanas se las traen. Estaría loco entonces por saber recientemente con qué templo va a salir, porque una belleza de esta dimensión evidentemente no puede ser desperdiciada, sino que tiene que ser bien tratada por un hombre.